Las organizaciones sindicales han rechazado de forma contundente los recortes que el Gobierno Central y las Administraciones Autonómicas están aplicando al sistema educativo. Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras han sobrallado que los trabajadores están siendo seriamente perjudicados como consecuencia de todos los recortes que desde el año 2010 están llevando a cabo las Administraciones. Recortes salariales a los docentes retrasan el abono de los gastos de funcionamiento de los centros e incremento del número de alumnos. Añaden que ninguna de estas medidas contribuye a la reducción del fracaso escolar. Lo que hacen es reducir la inversión, empeorar las condiciones laborales de docentes y no docentes y adoptar medidas que repercutirán negativamente en la calidad del sistema. Pero además insisten en que este periodo de recortes se está caracterizando por la falta total de diálogo político. Los sindicatos explican que desde la toma de posesión del ministro de Educación, José Ignacio Bert, aún no se ha convocado la mesa sectorial de la enseñanza concertada, a pesar de las reiteradas peticiones que tiene sobre la mesa. Ante la falta de diálogo, las organizaciones sindicales han avisado que organizarán a comienzo del curso escolar una gran movilización contra la política de recortes en el sector educativo. Gracias.